Música Bueno gente en este vídeo vamos a tratar de analizar que Jutsus, entre otras cosas tendrán Sarada Uchiha y Boruto Uzumaki. Bueno comencemos con el vídeo. Sarada es la hija de Sakura Haruno, y de Sasuke Uchiha. Gracias al entrenamiento que tuvo con su madre, Sarada aprendió a incorporar la fuerza mejorada con Chakra en su estilo de pelea, haciéndose peligrosa en los combates de corta distancia. Con esto, Sarada demostró poder impactar y destrozar el suelo para acabar con una pequeña parte del ejército de clones de Shin. También demuestra una gran capacidad de agilidad gracias al Sharingan, siendo capaz de esquivar una de las armas lanzadas por un clon de Shin. Sarada a pesar de ser del clan Uchiha no ha demostrado ser un acrodigio, como lo fue su padre Sasuke Uchiha o bien como lo son la mayoría de miembros del clan Uchiha. La madre de Sakura Uchiha ha demostrado ser una ninja muy hábil, siendo considerada como la kunoichi más poderosa que incluso logró superar a la Zenin Tsunade. Si hablamos de Jutsus que Sakura le pueda enseñar a Sarada sin duda su Jutsu fuerza de un centenar sería una gran adquisición para que Sarada se vuelva mucho más poderosa. Por otro lado, claro que para esto Sarada tendría que desarrollar el elemento Yan ya que ella solo cuenta con el Yin. Por otro lado también tendría que aprender a controlar su Chakra de una manera perfecta y aprender ninjutsu médico, a pesar de eso lo veo bastante posible. Este Jutsu es lo mejor que puede aprender por parte de su madre Sakura y con esto Sarada sería un oponente muy formidable en el campo de batalla. Por otro lado de su padre Sasuke puede obtener el Rinnegan ya que el Rinnegan no es un Kekei Genkai, sino es un Kekei Mora. Así como puede obtener el Rinnegan, puede ser que obtenga el Magetio Sharingan de parte de su padre ya que si Sarada logra despertar el Magetio Sharingan, esto causaría que su visión se deteriore. Pero al obtener los ojos de su padre podría obtener el Magetio Sharingan eterno y así su vista no se deterioraría. No se puede decir que Sarada será entrenada por Sasuke ya que tal vez Sasuke entrene al hijo de Naruto Boruto Uzumaki. Claro por otra parte puede que me equivoque y que termine entrenando a su hija. Como se dice que la nueva generación siempre supera a la anterior esto significaría que Sarada tendrá un poder incluso mucho mayor que el de su padre. Por otro lado si hablamos de su técnica definitiva la de Sarada sería el Susanoo al igual que su padre. Y sin duda si Sarada logra dominar el Susanoo la flecha Indra sería su Jutsu más poderoso al igual que el de su padre. Este Jutsu es uno muy poderoso que incluso pudo con la bola Rasen Shuriken de Naruto Uzumaki, la cual creó una explosión sumamente grande. Si hablamos de Jutsus que Sasuke le deba enseñar a Sarada a mi opinión creo que tendría que enseñarle el Chido y ya que Sarada cuenta con el elemento rayo. Y a diferencia de Kakashi Sarada cuenta con dos Sharingans por lo que sería un Jutsu que Sarada lo controlaría de una forma excepcional. Bueno esto es todo lo que puedo decir de Sarada. Bueno ahora seguimos con Boruto. Boruto ha demostrado ser un ninja muy habilidoso para la corta edad que este tiene. Pues este ha demostrado ser superior a Naruto y diría que incluso es superior a Sasuke cuando él tenía esa edad, claro sin la marca de maldición con la que contaba Sasuke. Primero analicemos que Boruto conseguirá parte de su poder con el sello de los Osotsuki, como bien ya lo vimos en la pelea contra Kawaki. Es un sello muy parecido al que tiene Sakura en la frente. Estos ayudan a aumentar el poder de gran manera pero por ahora no se sabe casi nada de estos sellos que portaban Naruto y Kawaki en su batalla. Aparte si hablamos de que estilo de pelea pueda tener Boruto pues es el estilo de su madre y una técnica que es muy probable que Boruto domine es el 8 Trigrama 64 Palmas la cual es una técnica muy poderosa que domina a su madre y esto sería una gran técnica para que Boruto se destaque de gran manera en el campo de combate. Anteriormente se decía que el Byakugan no podía ser despertado como el Sharingan sino que tenía que nacerse con él. Pero esto se debía a que no se había dado que un Uzumaki se mezcle con el clan Hyuga. De hecho ningún otro miembro de ningún clan se había mezclado con el Hyuga. Por otro lado, analicemos otra cosa. En el OVA vemos como el Byakugan se puede despertar de la misma manera o sea con un susto en ojo o ya sea cualquier emoción fuerte, ya que Himawari logra despertarlo cuando pierde a su oso de peluche. Con esto podemos descartar que para tener el Byakugan se tiene que nacer con él. Por otro lado el ojo que posee Boruto es el Yogan. Es un Kekei Genka y despertado por Boruto en su ojo derecho. El Dojutsu posee una pupila apenas visible. En el anime, tiene una pupila visible, color azulado y cuando lo activa, su esclerótica se vuelve oscura. El Yogan es capaz de percibir el flujo de chakra, lo que le permite a Boruto observar los cambios visibles en el chakra de un individuo y también rastrearlo a través del mismo. También, es capaz de observar el sistema de circulación de chakra y determinar un punto clave en él, además de que mostró la capacidad de ver a través de las barreras invisibles que conectan entre dimensiones. De este ojo no puedo decir que Jutsu Soke es lo que pueda realizar Boruto con este, ya que eventualmente no se sabe mucho de él. Por otro lado si hablamos de una técnica definitiva, podría ser el Miyudama, Rasen Churiken. Claro que no creo que Kishimoto decida ponerle la misma técnica de Boruto como su más poderosa, ya que aquí habrá enemigos mucho más poderosos. Por lo que yo creo que su técnica definitiva puede ser un Rasengan nuevo ya que al contar con los sellos de los Utsutsuki, que mencionamos anteriormente no sabemos que es lo que pueda realizar Boruto. Por otro lado si Naruto le entrega, a Kurama, y el 20% de chakra de todos los videos, tendría muchas más ventajas como por ejemplo, ser capaz de cubrir puntos ciegos, también que sus heridas salen mucho más rápido. Con esto Boruto sería capaz, de acceder al modo Kurama, y como Kurama se lleva también con Naruto seguro que no le importaría cooperar con Boruto. Si esto pasara Boruto sería capaz de acceder al modo Kurama más completo el cual es el Kurama Asura. Aquí Kurama puede absorber energía de la naturaleza. Naruto y Kurama son capaces de dominar este poder por completo. Por otra parte recordemos que cuando Naruto hizo esto Kurama no estaba completo, por lo que su poder fue inferior. Ahora si Boruto tuviera a Kurama completo y volviera a activar el modo Asura esto será algo casi imposible de contraatacar. Por último como Boruto tendría el 20% de todos los videos, y a Kurama, tendría los mismos Kepo y Genkai que posee Naruto Uzumaki, los cuales son el elemento lava, elemento imán, elemento vapor. Bueno gente dejaré hasta aquí este video si les ha gustado no se olviden de darle al like, y para que no se pierdan más contenido de Naruto, suscríbanse sin más. Yo me despido que tengan un excelente día y adiós. ¡Suscríbete al canal!